Música 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 É como a luna É ó... É a un ponto Deve ter ir lá Não, não lá Vou mostrar depois Outro Tem uma murs e lá no chão Bueno, la idea es como lo llamo... ¿Teesurf requien? ¡Chambre! Ah, ok Algo así como lo que dice ¡Vamos! 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 Yo creo que es la guerra de las estrellas, mamá. ¿Sabes lo que dice? No. Le dijo a ti que el Sargent de la Vlacquia es un torno. Medieval torno. Y hay un castellón. ¿Y me dijo que es un chateau? ¿Y qué otro chateau? Wow. Chevalier. ¿Qué? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!